¿Qué es la ciudad de Bilbao en Común? Un Bilbao en el que su gente sea la que tome la palabra y las decisiones. Un Bilbao donde su ayuntamiento funcione de manera ética y transparente. Una ciudad cercana, inclusiva y sostenible. Queremos mejorar la vida de las personas a través de las políticas municipales. Udalberri, Bilbao en Común, una nueva forma de hacer política. Un Bilbao en Comunsico. Un Bilbao en Común.